¡Vamos! 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 No tengo nada que hacer con la madre! ¡Los hombres atentos! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Trabajo limpio! ¡Ya está debajo del chino! Esta base en la cara que han metido en el otro botón Esta base ya queda así su cara Esta mierda esta cachetada esta la tío Esta base ya queda así su cara Esta base ya queda así su cara Esta base ya queda así su cara